Este, muy padre a gusto, pero ya después del río ya veníamos cansados, ya queriendo. A las 12 de la noche, a las 12 de la noche, ¿con qué te quedas desde el primer día? ¿Tú por lo que más te gustó? ¿Qué fue? Este, no, pues es que la sierra de Durango es otro rollo, no lo ves en ningún otro lado. Este, fíjate que estuvo, nosotros íbamos adelante, entonces realmente estuvo padre, nos la pasamos bien, poca tierra. Este, ya obviamente todos los de atrás, pues ahí con el problema de la tierra, pero a gusto, llegamos temprano, llegamos a las 6 de la tarde y todo bien. ¿Tu nombre? Mario Sol. ¿De dónde? De Durango. De Durango. Saludos. Sale, saludos. 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 la ruta Durango-Bazitlán. Durango-Bazitlán 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 ¡Gracias! 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 Resumen final Hoy si fue un verdadero reto Hoy si fue un reto También la segunda etapa Te dije que la segunda va a estar divertida No cabrón Estuvo bastante No es una ruta, es un reto Exactamente, que quede para eso Mucho talco Polvo de este vuelo No veías nada Para nosotros que vamos en dos ruedas Tu criminal Pero terminamos Al 100% ya estamos en Mazatlán Ya me quiero ir a la alberca No más bien echarme unos camaroncitos Una cerveza y ya me voy a la alberca Eso es todo Esa es la satisfacción Llega a bañarte y a hidratarte con el cuerpo Sí, eso es todo Bueno Jorge, muchas gracias y ahí estamos Ultra MX siempre presente Ultra MX ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Ya cansado como la chica Sí, muy padre El último pedazo se me hizo cansado Mucho polvo pero lo disfrutamos a todo dar Al final para eso venimos a Comer algo de tierra Y comer muchos kilómetros en la vida Bien contenta Muy padre la ruta Muy extrema Una volvería cerca Una super ruta Super técnica Super emotiva De muchísimos retos Sensacional Lástima que la última parte Esto no lo pudimos hacer Pero la organización sensacional Excelente Felicidades a todos y cada uno E invitado para el próximo año La segunda vez que vengo a esta ruta La primera vez que vengo a esta ruta La primera fue en enduro Ahora traigo un side by side Por eso invité a ella Para que sugiera lo que uno recorre En la moto enduro Que es mi pasión Pero es la forma de compartirlo con ella Es una excelente ruta Muy exigente aún para los carritos Pero unos paisajes increíbles Que vale la pena hacerla Hay que palomear esta ruta A la gente que nada más Está por pasearse Los invito a que recorran esta ruta Vale la pena Es una cosa especial Ricardo Mijares de Monterrey Pues estamos contentos Estamos ya a punto de concluir La octava TV Ruta Durango Mazatlán Vamos con Saldo Blanco La mayoría de los pilotos Ya están aquí en el puerto Nos vamos contentos A pesar de que el clima nos golpeó mucho No tuvimos incidentes graves Pues estamos aquí felices Ya a punto de cerrar nuestra octava edición Bueno nuestra preocupación Es que tenemos dos grados Arriba de la temperatura Que había mantenido Durango Siempre es histórico Cero lluvia Entonces el gran reto era el polvo Mucho calor, mucha humedad Mucho polvo Pero aún así La ruta se logró bastante bien Estamos contentos Tuvimos participación De diez estados de la república De dos estados unidos Este... Ahora sí mucho más hombres Como un noventa por ciento de hombres Un diez por ciento de mujeres Este... Estamos también bien contentos Porque ahora hubo mucha motocicleta enduro Ya extrañábamos a los enduros Ahora tuvimos ya dos equipos completos de enduro Pues las ATVs que nunca nos fallan Y pues ahora la novedad de muchos, muchos, muchos UTVs Este... Estamos contentos Ya estamos en Sinaloa Gracias Ultra MX Siempre un placer tenerlos por acá Súper profesionales Súper la cobertura A toda la audiencia de Ultra MX Saludos y los esperamos acá Durango y Sinaloa Bienvenidos sean Um... Blech Sofía Asi kuah Sofía Gracias.